Hola amigos, hoy estamos en esta semana para mostrarles la cama de Pafiopedilum que tenemos en Alma del Bosque. Es un honor mostrarles estas plantas y vamos a hacer un recorrido por toda la cama, cuáles son las distancias de siembra, qué debo hacer cuando hago visitas permanentes a esta cama semanalmente, qué es lo que yo miro, qué es lo que queremos mejorar, qué debo prestar atención para que ustedes aprendan cuando visiten sus camas y hagan más o menos lo mismo que es el consejo que les quiero dar. Empecemos con este Pafiopedilum rochildianum, es una especie, hoy es una planta que está en excelentes condiciones y que tenemos cuatro flores en esta inflorescencia, es una especie preciosa, todas estas plantas vienen del sureste asiático, estas vienen de todo el cordón que van por la isla de Java, todo eso, hasta casi al norte de Australia. Aquí tenemos, vamos a empezar, ahí tenemos clasificados varios que te voy a mostrar, que les voy a mostrar y un poquito su cultivo. Vamos a, todas sus plantas, todas las plantas que les vamos a mostrar están en perfecto orden y a unas distancias más o menos, aquí tenemos un metro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuarenta y dos plantas por metro cuadrado, o sea entre treinta y cinco y cuarenta y dos plantas por metro cuadrado. Estas plantas, la gran mayoría o en la mayor número de veces se encuentran de forma terrestre y o litófita, o sea sobre piedras. El sustrato que usamos en estas plantas es un sustrato de cáscara de pino con piedra caliza, ahí ven la piedra pequeñita caliza, es como son terrestres, son sustratos muy pequeños, de muy, de casi de punto cinco centímetros o menos de granometría, donde tenemos yo diría que un sesenta por ciento cáscara de pino y el un treinta por ciento piedra caliza, pero súper lavada, muy lavada, para que la planta circule muy buen agua por la materia y nunca se vaya a retener. Aquí hay unas plantas que ya se me van llenando de musgos, estos musgos, estos musgos en el futuro se deben quitar, yo los volteo, los volteo, para evitar que los musgos nos lleguen a colonizar toda la materia, no me gusta. Y cuando yo ya tengo mucho musgo como esta planta, pues hacemos lo mismo, miren, cáscara de pino, y vuelvo y lo tapo para que el musgo no me vaya a proliferar mucho en la planta. Entonces lo volteo y ahí ya queda una planta sin ningún problema, la volvemos a colocar en su sitio. Otra de las cosas que voy haciendo cuando voy caminando y viendo las plantas, quiero que vean que todas están en pedestal, vean qué belleza de este pafio, este pafio pedilum es un híbrido, que es un pafio pedilum Magic Landon, miren qué belleza de planta, es absolutamente espectacular. Todas las plantas las embaramos con un alambre, con dos tutores amarrados, quedan perfectamente y hacen que tenga una presentación la planta espectacular. Aquí viene otro botón floral de muy buena calidad. Su inflorescencia puede durar fácilmente hasta mes y medio o dos meses. Y quiero que sepan que hay dos variantes de plantas. Hay unas plantas que tienen todas sus hojas que son verdes, como esta, o todas sus hojas que son moteadas. Ya les voy a mostrar esta planta. La diferencia entre hojas verdes y hojas moteadas. Normalmente cuando las hojas son verdes necesitan menos calor que esta que son moteadas. Necesitan mucho más calor. Esa es la diferencia que hay entre los colores de las hojas. Son unos colores muy bonitos. ¿Listo? Normalmente entre más oscuro sean las hojas, la base de las hojas, miren que aquí vemos estas bases de las hojas muy oscuras, la inflorescencia, o sea la flor, va a ser muy oscura también. Esa es una de las técnicas que les quiero enseñar cuando ustedes vayan a comprar plantas y quieren que sea muy oscura su floración y ustedes no la conocen que está florecida, pues cuando vean este color es oscuro de la última hoja, casi siempre la inflorescencia va a ser un morado oscuro, casi negro. Sigamos, vamos viendo, aquí vemos, vea esto es Vinicolor, que espectáculo de planta, yo la puedo coger así porque como tiene el alambre, la estoy soportando el alambre. Vea que belleza de planta, absolutamente espectacular. Otra de las cosas que yo hago cada vez que estoy caminando, veo por ejemplo, aquí estamos viendo esta planta, esta planta que tiene una hoja seca, estas hojas se van retirando, y se van retirando porque al retirar yo la hoja, le estoy poniendo una raícita allá en la base de la hoja, una raíz que se active y para que explore todo el sustrato. Este, este es un Vinicolor, pero es muy raro que yo tenga, que estos Vinicolor siempre son de flores sencillas, y aquí estamos mostrando estos dos que vienen con floración doble. Se ve que son hermanos propios porque son absolutamente igualitos. Estos ya son plantas que son híbridos de sus especies. Estas hojas amarillas, que ya son de inflorescencias viejas, las podemos ir retirando. Yo las retiro para que quede el pafio muy bien en su matera. Cada cuanto se debe resembrar los pafios, yo los resembraría mínimo cada año. Listo, aquí lo hacemos cuando ya tengo la matera muy llena de musgos, yo le hago lo que les hice, volteo el musgo, este musgo lo volteo, mira que está, lo volteamos, y ya no hay ningún problema. No es un medio viejo, entonces yo lo volteo y así me dura mucho más, porque al voltearlo el musgo se va a morir por falta de luz. Seguimos caminando. Aquí, ahí me va a volver. Mira, aquí viene esta planta, la última hoja muy oscura, ahí viene el botón floral, entonces es una planta que ya me está exigiendo que lo vamos a poner en un pedestal un poquito más alto. Vamos a ver si lo conseguimos. Voy a quitar por el momento este, que es un fragmipedium, entonces devuélvete un poquito, lo ponemos aquí y ya queda en el pedestal abierto, ya alto. Muy bien, aquí vamos a ver, este, mire, este es un fragmipedium, no es pafiopedium, es un fragmipedium, o sea, es un zapato suramericano y es un híbrido entre un fragmipedium covaqui, que es de origen peruano, por un fragmipedium slimie. Este es su papá, este es el papá de este. Padre, el de acá, el del lado de la cámara, el lado derecho de ustedes, y el del lado izquierdo, es el hijo, porque es el covaqui, que es el otro papá, tiene un diámetro de 20 centímetros. ¡Qué belleza de planta! Mire qué color de hojas, tiene las hojas de un covaqui, grandes y anchas y brillantes, de muy buena calidad. Vamos a volverlo a poner en su sitio. Para que ahorita se los muestre Isabel con la cámara. Aquí, lastimosamente, tengo una planta que yo creo que ya se nos murió, se nos murió, y entonces aquí ya no tenemos, vamos a ver, sí, sí, voy a quitar esta hoja, a ver cómo queda. Yo pienso que sí es una planta, que ya el rizoma está muerto. Entonces, esta planta, me la llevo entera para botarla, aquí la ponemos para botarla en un futuro. No me gusta que queden plantas muertas, en medio de todas ellas. Listo, aquí tengo una planta que tiene unas, esto es una inflorescencia, yo creo que es nueva, pero aquí tenemos un ataque de bacteria. Entonces, vamos a quitarla, vamos a quitar toda la planta. No me gusta que me quede aquí. Listo, aquí la separamos, y la vamos a botar. Y aquí miramos la raíz, cómo está de bonita, miren la raíz, cómo está de espectacular. Entonces, vamos a taparla con sustrato, porque es importante que nos quede ese sustrato bien tapado, y ahí no tenemos ningún problema. ¿Correcto? Ahora la vamos a poner acá. Muy bien, aquí viene otro vinil color, que ya está un poquito acabando la floración. Aquí vemos otra planta. Aquí vemos unas plantas un poquito amarillosas en los, en los amarillosas. Esta amarillez es una deficiencia de potasio, y una deficiencia de magnesio, que en Alma del Bosque te queremos enseñar cómo corregir estas deficiencias. Aquí vemos esta planta. También vemos unas hojas viejas. Esta es de los crecimientos pasados. La quitamos. Quitamos las malezas, que no puedo ver estas malezas, porque las malezas, ya sabemos que tenemos muchos problemas por plagas, como trips, ácaros y áfidos. Entonces, los quitamos, y ya nos queda muy bien la planta. Sigamos. Mira esta belleza, con este labelo tan gigantesco. Es una belleza de Paphio Pedilum vinil color. Sigamos. Aquí vamos a ver esta planta. Esta planta, aquí viene creciendo, y aquí tenemos el crecimiento más viejo, donde ya lo podemos quitar, las hojas viejas se quitan, y todas las botamos. Y aquí tengo una planta, una hoja que tiene esas pecas negras. Eso es un ataque de un hongo que se llama ser córpura. Al quitárselo, estoy quitando el inóculo, o la hoja, que no me vaya a generar enfermedades, en las otras hojas que quedaron. Aquí ya tenemos la planta bien presentada. Nos cercioramos que esté bien apretada, para que sus raíces tapen muy bien, y colonicen muy bien el sustrato. Y lo volvemos a poner en su lugar, y en el mismo sentido. Listo. Aquí vemos otro vinil color, muy bonito. De muy buena calidad. Les quiero contar que... A ver, yo se los muestro. Les quiero contar que aquí en esta cama, tengo un visitante. Hoy, hoy no se ve, pero voy a poner en el video, un visitante de una ranita. Una rana que se mete dentro del zapatico, porque aquí hay depósitos de agua, aquí hay depósitos de agua, entonces se mete ahí la ranita, y vive dentro de estos depósitos de agua, que son... que se ve sensacional. Y las ranas, les cuento que las ranas, son espectaculares, que hagan parte del entorno de Alma del Bosque, porque las ranas, las lagartijas, son ideales que estén en nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque nos van a controlar muchos insectos malos, porque las ranas y lagartijas se alimentan de insectos. Listo. Vea este otro vinil color de muy buena calidad. Lástima que aquí se lo comió. Yo lo puedo coger porque tiene el palito. Lástima que aquí se lo comió seguramente un grillo, el labelo. Pero mire qué belleza de planta. De una calidad excepcional. Y es, obviamente, vinil color con las hojas moteadas. Muy bien, vamos a volverlo a poner en su sitio. Es importante que siempre... Mire la presentación. Yo pienso, vamos a devolvernos. Miren esta planta, la poca presentación que tiene con esa flor así. Es mejor que esté embarado y que esté puesto así. Listo. Esta es una especie. Es una especie. Y vamos a ver cómo se llama. Esta es una especie que se llama Pafiopedilum glaucofilum. Este es glaucofilum. Y aquí tengo otro glaucofilum. Pafiopedilum es igual, pero santino. Son especies de floración sucesiva. Quiere decir que en la misma inflorescencia florecen varias flores sucesivas. Se cae una, viene otra. Aquí, no sé si lo ven, ahí vienen unas flores nuevas. Aquí arribita las podemos ver. ¿Lo estás enfocando bien? Listo. Pongámoslo aquí y pongamos este mal que no está embarado, que lo deberíamos haber embarado porque esa vara me va a durar mucho. Aquí tenemos otro Pafiopedilum rochildiano donde también ya es hora de irle cambiando este, de cambiar este musgo que no me gusta. Lo vamos a voltear para que nos dure un poquito más el sustrato mientras llega la hora de su resiembra. Aquí tengo este que estoy viendo. Ahí vean, aquí, mire, 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 este, mire. Aquí tenemos una flor de esta especie que era de esta, de esta, de esta inflorescencia. Se cayó este, se nos cayó seguramente de aquí, veanlo, aquí está la vara de la inflorescencia donde se nos cayó y se caen prácticamente las flores en el perfecto estado. Las flores también las recojo para que no vamos a tener problemas de hongos. aquí veo que tengo el crecimiento de la parte de atrás tiene una mancha, una pudrición en la base de la hoja. Se la quiero quitar porque puede ser indicios de un principio de bacteria. Acuerden que la bacteria en los pafios es erguinia. Entonces, también la podemos sacar. Miren, ¿vieron lo útil que es un delantal de estos? El delantal lo debemos tener y debemos trabajar siempre con él porque aquí tenemos todos los residuos que una vez también se acuerdan el pafio que se me murió. Aquí lo tengo para que no quede en la cama. Y todos estos residuos después que termine la visita los boto en la caneca. Entonces, sigamos. Aquí ya tenemos una especie, un pafio ya de hoja verde es un complejo o le dicen tortas o complejos también viene del sureste asiático y que ya obviamente sus hojas son absolutamente verdes. Espero que estén disfrutando de esta caminada de esta caminada por en la cama. Aquí vemos estas hojas viejas también vamos a retirarlas sin ningún problema y aquí queda el pafio nuevo creciendo su nueva inflorescencia. Y para el bolsillo aquí van todas creciendo. Mire que todas las plantas que tienen las hojas viejas y se van son hojas que se deben ir retirando semanalmente. Esto se hace semanal, de forma semanal. no podemos perder la visita semanal a todo el vivero. Por eso quiero darles estas charlas de mostrarles estos recorridos semanales para que ustedes cojan el mismo hábito. Aquí estoy viendo esta, aquí tenemos la maleza, la maleza que yo más tengo, esta maleza es la que yo más tengo en el cultivo, la quito para que no vaya a coger ventaja y este la podemos voltear volteemos esta cáscara de musgo digamos así la volteamos y ya la ponemos boca abajo y queda la planta supremamente bien sembrada. Acuerde la profundidad donde debe quedar es esa hasta la base de la última hoja. seguimos aquí tenemos un torta horriblemente porque es que lastimosamente nos nacieron dos flores eso es por yo diría que es el clon o es cultivo y ahí están como apiñados sus dos floraciones a mí me gusta dejarla porque saber que son dos pero realmente queda muy mal presentado aquí tenemos esta belleza mire que apenas está abriendo mire que belleza de flor tan espectacular de muy buenas proporciones y colorido con unas con peca y otras con rayas aquí está aquí tiene ven este granito verde este granito verde es para el control de babosas listo yo creo que ahí tiene un caracolcito churriquitico aquí hay un caracolcito este lo saqué el caracol estaba comiendo estaba pegado del alimento del matababosas listo estas hojas amarillas o sea ojo con el trabajo del potasio que ya lo estamos haciendo pero son de las hojas del crecimiento de floración anterior uy se me cayó la etiqueta es muy importante guardarla se me cayó este es un ponkan ebony por macabre todos estos pafios los compramos a un negocio en Estados Unidos que llama cruel smith que es en Miami en la Florida donde tiene para mí los mejores pafios del mundo obviamente yo voy viendo y no me quedo con las ganas de voltear todos estos con la visita de ustedes que usted me va a decir pero ya me mostraste esto yo si ya se lo mostré pero yo pienso que es así como debemos todos visitar una buena cama semanalmente ya queda perfecto esta la devolvemos y seguimos aquí vemos este pafio donde también obviamente lo voy a voltear el musgo mire que no uso ninguna tijera no necesito estas hojas se botan aquí está la planta en su perfecto estado y mire que viene con tanto vigor mire que esta última hoja está muy parada eso quiere decir que está feliz y aquí tiene dos inflorescencias dos flores en una sola inflorescencia mire este otro rochildiano veas que belleza de planta aquí ya me había dado una flor y esto se acabó de resembrar y mira aquí viene otra inflorescencia creciendo en un estado espectacular hojas brillantes acuerde que es el lenguaje de las plantas todas las hojas brillantes de muy buen color aquí tenemos otro absolutamente sensacional veas que belleza de planta muy bien exhibida con dos inflorescencias perfectas y en una en una planta absolutamente sana y bonita aquí tenemos otro de origen rochildiano listo donde aquí me está marcando muy bien que tengo un ataque de cercóspora aquí tenemos estas manchas es cercóspora es una planta que tenemos que mejorar un poquito la luz porque la cercóspora se nos incrementa con exceso de luz entonces tenemos que mejorar la luz para que la cercóspora no esté feliz en este hábitat aquí vamos a quitar esta que estoy viendo que tiene unas hojas por quitar uno tiene que jalarlas como de lado que salen muy fácilmente y ahí la planta queda absolutamente bien sembrada aquí este par viene con dos inflorescencias ha faltado manejo esto es un ha faltado embararlo que esté bien embarado para que tengamos muy bien exhibida esta planta quitamos la hoja vieja y ya es muy importante no sé si ustedes han visto que soy siempre mirando musgo mirando hojas mirando todo para que las plantas se tengan que resembrar no he resembrado no les he dicho resiembra porque realmente no tengo un sustrato viejo está nuevo yo creo que la resiembra de esto se hizo este mismo año entonces en el 2012 en 2021 entonces no hay ningún problema ¿verdad? que belleza de pafio ¿verdad? que proporción de pafio este se llama ruby pitchcook por macabry es un híbrido de Krul Smith miren el brillo de las hojas este es el lenguaje de las plantas que me dice esto es espectacular bueno amigos espero hayan disfrutado del recorrido por esta cama de pafio espero que hayan aprendido que hayan tenido tips importantes para que ustedes cuando visiten sus pafio pedilum queden felices y sepan que es lo que deben mirar para terminar un tip que se me había pasado por alto tenemos un saran del 60% y uno adicional del 30% o sea es un saran como del 70% 75% que es el saran ideal y aquí tenemos un riego aquí ven el riego donde los nebulizadores donde este le hacemos los bañamos todos los días 15 minutos y así los pafio pedilum que son de suelos tienen un hábitat ideal para ellos espero que lo hayan disfrutado espero que hayan aprendido espero que nos acompañen y que nos den like a este video que se los estamos entregando con toda la pasión en Alma del Bosque y metas en Alma del Bosque online www.almadelbosque.com y miren todos los cursos y videos que tenemos disponibles para todos ustedes espero que se alíen a nuestra causa que se metan a Alma del Bosque que nos acompañen que se metan al chat al whatsapp de Alma del Bosque para que aprendamos todos este maravilloso mundo de las orquídeas en Alma del Bosque los espero para una próxima oportunidad saludos